Esta es otra de esas historias de amor hecha canción en nuestro estudio Para mi es un placer presentarles Jonel Cruz There you go boy Zero turn Make it happen Esta es una historia de amor Que comenzó desde la infancia Tan solo una mirada robó mi corazón Pero faltaba El valor de poder mirarte y tal vez Decirte lo mucho que te amo El besarte en los labios Decirte a la vez Que jamás dejaría de amarte Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día, mi luz y mi sol Beso pa' que nunca haya parte de mi amor Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día, mi luz y mi sol Beso pa' que nunca haya parte de mi amor Por eso que nos llaman los duros Secreto tuyo, donde yo pueda entregarte mi calor y mis besos Te haya la llave de mi corazón Yo iré por ti Yo iré por ti Lucharé hasta el fin Hasta no poder más Me tendré por ti Me tendré por ti Y eso me lastima el corazón Tenerte a la llave de mi corazón Solo tú Tienes la llave de mi corazón Tienes la llave de mi corazón Eres mi día, mi luz y mi sol Beso pa' que nunca haya parte de mi amor Nunca olvides la verso de tu poeta No eres aquel lusanito que brilla desde yo Son los que reflejan colores al iluminar Porque yo no puedo sacarte de mi amor Y esa velita que dejo encendida Que alumbró de noche mi cama perdida Me espera por ti Corazón Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día, mi luz y mi sol Beso pa' que nunca haya parte de mi amor Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día, mi luz y mi sol Beso pa' que nunca haya parte de mi amor Yo vivo con el compromiso de llevar la bachata urbana a otro nivel Por eso bajamos con Junior Esto es un arreglo exclusivo de A&X Lincoln El Ingeniero Así hacemos las cosas en el orfanato Delis Vargas Let'em know, boy Matter of fact Slow down, boy Dong Tienes la llave de mi corazón Tienes la llave de mi corazón Entreens eso también Son